Lo que a la gente le gusta, en Has become popular, yo lo que quiero es romper, los temas más hablados, llegó el Trending Topic. El Trending Topic hoy se va a concentrar en la administración de Trump, el tío mío, porque es un hombre, desafortunadamente parte de mi familia. Todos tenemos ese tío, que nadie lo pasa, solo es el Trump en la familia mía. Pero la administración de Trump está actualmente debatiendo si la propina que tú dejas en los retarantes, en los clubs, van para el dueño de la localización o para la persona que te está sirviendo. Lo cual, me trae a la pregunta, queremos hacer a los que están ricos más ricos, ¿right? Y cómo es que tú le vas a quitar la manera en la cual mucha de esta gente vive, porque muchos trabajan en estas situaciones y ganando a veces cuatro pesos a la hora, cinco pesos a la hora, pero hacen el vivir sobre la propina. Y entonces, quitándole eso, como que no va. Y estamos dejando también al público en lo oscuro, ¿right? Porque no es algo donde el público puede votar. Yo creo que esta es una decisión que debería ser anulada, si esa es la palabra, ¿right? Pero creo que la persona que está pagando puede decidir para quién es que va este dinero, ¿right? Quiero seguir. Y como dije, ¿right? Lo que le están pagando por hora a esta persona no es mucho y no hace tanta la diferencia como hacen la propina. Pero lo que sí te puedo decir es que si esto pasa, atención Dykeman, atención toda la discoteca donde están todas las meseras durísimas, todos esos taxis que ustedes antes no habían mandado, después de este año si estos pasan van a tener que mandarlo. Va a ser difícil tú salir una noche con tres mil, cuatro mil dólares y que no tenga que pagar la taxis. Se acabarán las meseras, se acabarán las barrocos. La administración de Trump, una vez más, nos trae unas noticias que nos hacen pensar por quién fue que postraron esta gente. Pero va a terminar, antes que esto se acabe, ¿right? O antes que usted vaya a salir y vaya a comer, no. Toma el tiempo de contactar a la siguiente gente porque esta es la gente que van a hacer la diferencia y que van a tomar la decisión. El administrador Acosta, el administrador Rao, el secretario Acosta y obviamente nuestro tío, presidente Trump. Y decirle que su propina es de la persona que le está sirviendo y no de la franquicia en la cual usted está comiendo. Algo muy importante que quería traer porque conozco muchas de estas meseras, muchos de estos barrocos que están en estas situaciones que sé que viven de la propina y necesitan a veces esa ayuda para poder hacer que todo lo que esté en la casa esté en contacto. ¿Right? Pero vamos a cambiar un poquito y vamos a hablar sobre California. Y en California sucedió algo que cuando lo leo primeramente. Once again, otra cosa que leo y digo, espérate, 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 espérate. Esto como que no encuadra. Lady eats her engagement. Cuando usted oye eso, yo quise usted piense de la misma manera que pensó el amigo mío. ¿Cómo, mi amigo? Ella está dormida. ¿Qué diablos estás pensando? Ella estaba sancionando a sus manos de su hijo. ¿Qué diablos? ¿Qué diablos no pasa? Bueno, como dice Gio, ¿cómo va a pasar esto? ¿Cómo es que esto va a suceder? ¿Cómo es que una persona se va a tragar un anillo? Una persona grande. Un niño, se entiende, ¿verdad? Un niño se pone el anillo en la boca jugando con él y se lo traga. Eso se entiende. Una persona grande. 30 y picada de año. Bueno, esa fue Jenna Evans de California, la cual se tragó su anillo. Pero le voy a explicar el anillito que tenía. ¿Por qué fue un anillito? Chiquito. 2.4 caras diamond engagement. Obviamente tiene mucho cuarto. Pero la historia es que Jenna tuvo un sueño. A very bizarre dream, ¿verdad? Que todo de a sudden became a nightmare when she woke up. Pero me explico yo, ¿cómo fue que sucedió en el sueño? ¿Qué pasó? No, eso fue lo que yo me imagino, ¿verdad? Estamos en el tren. 1954. Jenna y su amante se entran al tren. De repente, las luces se bajan. Y se oyen los pasos. Y alguien se acerca. ¡Bum! Alguien abre la puerta. Pistola en mano. ¡Todo el mundo! ¡Deme lo que tiene! Jenna, preocupada. Por su 2.4 caras diamond engagement ring. El amante de Jenna. ¡Dale tu anillo! Jenna. ¡No puedo! El corazón de Jenna. Tienes que darle, Jenna. Jenna. ¡No! ¡No se lo voy a entregar! Jenna, entregale el anillo. Jenna. ¡No! ¡Me lo voy a tragar! ¡No te lo traes! ¡Sí! Y el anillo se ha tragado. ¿Qué pasará en el próximo sueño de Jenna? ¿Estará junto con su amante? ¿O estará con su fiancé? No se sabe lo que sucederá. Pero lo que sí sabemos es que le sacaron el anillo. ¡Ja, ja, ja, ja! Una vez más, mi gente. Creo que te vas a recorrer con tu girlfriend. ¡Sundi, chá, porque el duro de los duro es fuerte, lo fuerte! Just to have some fun here. Pero no. Jenna, with her bizarre dream, she actually woke up. And when she woke up, she noticed that her ring was no longer on her finger. She actually went to the doctor, got an S-ray. And just like you heard it, they found out that her ring was in her stomach. And they actually, the way, you know, you were actually wondering, you know, how did she get the ring? Or did she get the ring? Or how did she get it back? Well, Jenna had an operation where they sent a small tube through her throat, which sounds kind of crazy to put a tube to her throat. I must have something. Well, maybe she doesn't have any gag reflex, but that's besides the point, George. And it has like a little net where it was able to catch the ring and extract it from her. But, you know, I think, you know, sometimes, you know, people who have these rings that are actually highly important to them, you know, they might lose them in some sort of way or fashion. So, Padrino me dijo una cosa. So, mami, ¿qué fue lo que dijo Padrino? How about, te tengo una mejor a la mía? She lost it in a laundry bag. Bueno, I mean, in a laundry bag, it's not that bad, though. In a laundry bag, it's not that bad, right? Por lo menos tú lo puedes encontrar. Pues algo que tú tragaste es un anillo. Y después tienes que decidir si me lo van a sacar por la boca o voy a tener que hacer el número dos para que salga. Eso fue lo primero que me llegó a mí a la cabeza. Mi gente, eso fue Trending Topic of the Day. Vámonos ahora con las sucierías de negro. ¿Qué tiene intro por si acá?